Ahora llevo la tristeza que me dijo tu adiós Has cruzado la frontera, yo mejor me voy, me voy En las calles que dejaste me persigue tu sabor Por las rutas del olvido me he quedado solo amor Se va, pues te olvidas, se va Ya sé, no hay regreso esta vez Morí, en tus días me perdí No vi la señal al amanecer No me importa el mal consuelo de tu piel desamor La anestesia de otros besos me sale el corazón Frágil cercanía, frágil me sustento Frágil yo podría arriesgar todo por vos Se van, nuestras vidas se van Ya sé, no hay regreso esta vez Morí, en tus días me perdí No vi la señal al amanecer Se van, nuestras vidas se van Se van, ya sé, no hay regreso esta vez Morí, en tus días me perdí Morí, en tus días me perdí No vi la señal al amanecer Yo quisiera refugiarme Yo podría hacerte feliz Con las luces que me quedan Yo podré sobrevivir